Gracias. Tanto a nivel pequeño como grande y por el que muchas empresas también nos están llamando para diseñar nuevos productos es que está sucediendo un cambio de visión en el mercado, ¿no? Cuando antes el mercado de baby boomers, esto que se llama baby boomers, suponían como una gran fuerza de consumo, de repente hace como desde 2014 hasta aquí pues están cambiando un poco las cosas y ha aparecido un dato que hace que muchas empresas se hayan puesto nerviosas, ¿no? Y es que los millenials, esta nueva generación que tiene unas características muy particulares, pues suponen ahora mismo un 75% de la fuerza de consumo. Y esto es algo, un dato que a mucha gente le ha sorprendido porque nadie esperaba que ese mercado millenial, que en principio no tiene la capacidad adquisitiva, que en otras generaciones supongan tanta fuerza de consumo y se ha metido un parámetro nuevo, en este caso para subir el porcentaje que es la capacidad de influencia, ¿no? Respecto a otras generaciones. Entonces, en este porcentaje de, ostras, ¿por qué los millenials tienen tanta capacidad de compra? No significa que sean base a sus carros de la compra, sino que efectivamente en los canales online, en el marketing digital, son actores súper relevantes para dibujar cuál es el escenario de esos productos, ¿no? Y ahí es donde, de repente, pues un montón de empresas que estaban aquí y se sentían a gusto porque su consumidor era bastante fiel, han dicho web. Ahora mi mercado es súper infiel, tengo un montón de consumidores que no sé cómo son. Y sí que nos ha tocado en estos últimos años en DOT, pues como estudiarlos muy a fondo, bueno, y entender cómo se comportan de forma diferente, pues esto que se llama como las nuevas familias, ¿no? Ahí, yo qué sé, si analizamos mucho desde tendencias del retail o cómo los retails como tipo Eroski o empresas así están poniendo mucho el foco en las familias jóvenes con hijos, pues de repente nada tiene que ver, ¿no? Con cómo se comportaban anteriormente. Esto no quiere decir, obviamente, como señalamos en este tercer punto, que estas economías que simbolizaban un poco los mercados tradicionales dejen de ser importantes, ni mucho menos, ni dejen de significar cuota de mercado, ¿vale? En este caso, además, la Silver Economy, que ahora ya ha abrazado un poco a esta generación, pues sigue dando los números y sobre todo por una característica intrínseca de esa generación y es que es una generación muy ahorradora. Entonces, en muchos de los casos acceden a, bueno, al contrario de lo que igual, como decía Amparo antes, ¿no? Que las familias nuevas jóvenes nos tenemos que rascar más casi el bolsillo o es más difícil acceder a ciertos productos, pues en este caso hay una economía Silver, que le llaman, y que además tiene un montón de teoría y un montón de estudios a nivel europeo y demás, que están en un momento en el que se quieren premiar. Entonces, pues, bueno, se están destapando un montón de oportunidades respecto a mercados premium, que, bueno, pues que son interesantes a contemplar también, ¿vale? En paralelo con esas innovaciones de las que siempre hablamos, que también están incluidas dentro de esto, ¿vale? No sé si, bueno, aquí si tenéis algún comentario, me comentáis, pero bueno, más que nada para... Hemos intentado resumir cómo ese cambio de valores que se da entre una generación y la otra para entender cómo cambian todas estas cosas y aquí, pues, el cambio que se ha dado, y que es muy curioso, ¿no? Cuando los valores que presentaba una generación anterior sobre justicia, integridad, familia, practicidad y deber, o sea, cosas muy relevantes en el consumo habitual de productos, pues, de repente, pues, esta generación nueva, pues, prioriza otros valores. Esto ya, os digo, es como un resumen de un estudio global en diferentes culturas y demás, y aquí se habla más de otros valores como la felicidad, la pasión, la diversidad, el compartir, el descubrir... Bueno, pues, nos da claves de que cuando una generación más joven como los Millennial acuden al supermercado, pues, buscan valores en los productos que, en principio, tienen poco que ver con lo que se buscaba anteriormente, ¿no? Entonces, eso ha desubicado tanto a grandes como a pequeños y a nosotros, como os decía, pues, estamos ahí un poco entendiendo cómo se traduce eso de la diversidad del compartir en un producto concreto. Y creo que, además, es como el punto de partida que nos gusta tener, ¿no? Como, bueno, vamos a abrir la mirada, vamos a entender qué es eso del descubrir y cómo eso podemos traducirlo a un producto que se genere desde una empresa de encarte real de manera adecuada, ¿no? O como coherente para el usuario, para los nuevos consumidores. Y luego también hay como ejemplos más concretos de cómo esto se lleva a producto, pero para mí si da pistas, ¿no? Pues, a la hora de que José Ramón diseñe su rulo o Ichia repiensa sus helados, ¿qué tipo de mensajes tiene que tener adyacentes? Que igual estábamos más acostumbrados a hablar de familia y cuidado y no sé qué, igual tenemos que hablar más de lo divertido que es no sé cuál, ¿no? Entonces, bueno, eso sí estamos viendo como un cambio bastante... Sí, fijaros que aquí son como las conclusiones también de muchos estudios que analizan también los Millennial, pero cuando se les pregunta oye, ¿qué buscas tú en un producto de consumo? Pues aparecen cosas que son a veces un poco de risa, ¿no? Como la calidad sigue siendo un factor prioritario. Esto es algo que, digamos, que no ha cambiado respecto a otras generaciones. Los Millennial seguimos buscando esa calidad en los productos y creo que es una promesa que hay que seguir vendiendo en las estrategias de comunicación, etc. Pero también aparecen cosas como curiosas como algo que poder recomendar a otros. O sea, esa capacidad de influencia que estábamos hablando, pues de alguna manera tenemos que hacer que nuestros productos puedan ser objetos recomendables para otras personas. Y ahí también, pues todas estas estrategias de marketing digital se ubican un poco ahí, ¿no? Estas empresas que entienden que el queso que estoy haciendo tengo que poder recomendarlo porque es de no sé qué y tiene una historia que puedo contar, ¿no? Sobre si lo hacen en un baser y que no sé qué, que lo hace con otras técnicas diferentes, pues poner en valor también esas historias en el propio producto hace que sea un producto mucho más trasladable y más repetible, ¿no? O sea, que es un poco como los retos que siempre nos dicen de que no solamente te compren tu producto, sino que se repita el consumo, ¿vale? Y luego aparecen como otras características, como, bueno, que ese producto se ajusta a mi personalidad, eso es algo que anteriormente nunca se había pedido, responsabilidad social, que comparta intereses conmigo, esto es algo que también nos costó entenderlo en DOT, ¿no? Que al final el discurso de marca o como todos los contenidos que genera cada producto, pues de alguna forma esté ligado con los intereses que esa persona tiene y ahí, bueno, hay marcas grandes que lo están haciendo bien, hay marcas grandes que lo están haciendo fatal porque no conectan con los intereses de las nuevas generaciones y ahí, pues, simplemente os traemos un poco como esta gráfica para que os llevéis esa reflexión, ¿no? De, ostras, la gente a la que quiero vender, ¿qué tipo de intereses tiene más allá de mi propio producto? ¿Vale? Y luego, pues, fijaos que aquí dice como que diga cosas importantes y esto nosotros lo traducimos como que se moje, en el sentido de, pues, las marcas estas que, de alguna forma, pues, contentaban mucho a esa Silver Economy porque tampoco se mojaba, ¿no? O ya tenía el atributo de calidad, pues, ahora sí que buscan que sean empresas con un posicionamiento claro y esa parte, pues, cada vez más parece que crece en ese porcentaje, ¿vale?